Atención con este vídeo porque vamos a contar cosas muy interesantes y al final de la tertulia hablamos de un bombazo espectacular en el fútbol español y en concreto hablando de Javier Tebas. La noticia la avanza relevo y la comenta nuestro buen amigo Ramón Álvarez de Mon. No os perdáis este vídeo. Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Aquí estoy con Guijarro que es todo un señor y no ha querido faltar a la cita que teníamos planeada pese a que ha sido una semana lógicamente más complicada para él que para los madridistas. Estamos todavía recomponiéndonos de la alegría de ayer. ¿Qué tal, Guijarro? Buenos días y lo primero a ti y a toda tu audiencia. Enhorabuena y felicidades. Ayer el Madrid demostró por qué la Champions es su competición. Bueno, más que la Champions. ¿Por qué el Madrid es el Madrid? Porque en la primera parte el encuentro está equilibrado, se adelantan en el marcador y en la segunda sufren un vendaval brutal y se ponen todos a trabajar, a cerrar huecos, espacios. Lunin ayer se coronaba o se doctoraba como portero importante en Europa. Y bueno, pues ver cómo se quedaban sin fuerzas, cómo se iban reponiendo en el transcurso de los últimos instantes, en la propia prórroga. Empezar los penaltis con Luka Modric, que no suele fallar ese tipo de acciones fallando. Ver a Lunin cómo se queda en el centro en uno de los penaltis y para el balón como si fuera Ramos en los antiguos lanzamientos de penaltis que hacía por el centro cuando parecía que estaba todo en contra. Esa serenidad, ese saber estar en un momento tan decisivo. Tres jugadores no habituales tirando penaltis. Bueno, Lucas Vázquez ya tiró en Milán uno y ya sabía de qué iba el tema. Pero bueno, con Bellingham el resto y Tony Ruder poniendo el punto y final y el pase con una acción que había tenido antes de finalizar la prórroga. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que la mejor ocasión de la prórroga, la prórroga para mí se vuelve a igualar el partido y la mejor ocasión de la prórroga la tiene Rudiger, la tiene el Madrid y es cierto. Yo creo que el dominio del City más claro fue durante la segunda parte. Es un monólogo, no te dejan salir, te ahogan y es verdad que el Madrid tuvo esa resiliencia de saber que, bueno, que tocaba sufrir, que tocaba aguantar, que había que defender como sea y la verdad es que en ese aspecto, bueno, pues hemos visto muchos magistros del Madrid ganando y este yo creo que tan exagerado nunca lo habíamos visto y, vamos, yo estoy orgullosísimo de... No, fíjate, fíjate los corners que lanzó el City y creo que el Madrid lanzó un corner en todo partido. Sí, uno, uno, sí, sí. ¿Y el City cuántos lanzó? Dieciocho, creo. Una brutalidad. Una brutalidad, sí. Pero ves al equipo, sobre todo en la segunda parte, porque, repito, la primera parte está equilibrada y el Madrid aguanta muy bien y tiene algunas opciones de estirarse y entre ellas el gol. Pero en la segunda parte fue un vendaval, sobre todo desde que salió un jugador por banda izquierda. Doku. Que no recuerdo el nombre. Doku, ¿no? Doku. Doku nos hizo mucho daño porque... Exacto, que es cuando hace el cambio. Es un encarador, claro. Que quita a Grilis, ¿no? Eso es, eso es. Carvajal tenía muy contenido a Grilis, pero claro, Doku entra fresco, Carvajal ya está cansado y Doku es un encarador. Hay días que no los tiene buenos Doku y ayer fue un día bueno, ayer le salía todo. Y es verdad que eso al Madrid le desarmó, sobre todo durante la segunda parte. Y fue un ejercicio de resistencia, ¿no? En ese aspecto también te digo, ¿no? Que cuando he visto las declaraciones de Xavi después del partido del Barcelona, diciendo que cuando te quedas con 10 ya estás perdido. Yo creo que mucha gente ayer al Madrid se imagina un partido con 18 corners en contra, con tanta posesión del City, también diría es un partido perdido. Pero a lo que me refiero es que tienes que intentar, yo creo que tener una actitud de decir, oye, yo puedo, yo puedo, yo voy a aguantar, yo voy a resistir. Y el Barça tenía una ventaja de dos goles contra el PSG, o sea, cuando sufre la expulsión. Por supuesto que condiciona muchísimo, pero tienes dos goles de ventaja todavía, puedes, puedes intentar resistir, ¿no? Pareció como bajar los brazos demasiado, porque sobre todo vimos que el Barça con 3-1, con 1-3, se echó para arriba. O sea, que tenía capacidad de echarse para arriba y tuvo alguna ocasión. No sé, creo que hay mucho, bueno, mucho culeo, mucho antimadridista que, bueno, pues desprecia un poco lo de ayer del Madrid, pero creo que es un ejemplo también para otros equipos de decir, oye, a veces lo que parece imposible no es imposible si lo intentas. Tú ya sabes que soy culea hasta la médula, digan lo que digan algunos de estos desgraciados, que han quedado todos de nuevo retratados, porque ante tanta mentira la realidad siempre se impone. Y la verdad, al final, se termina por poner sobre la mesa. Pero tengo que decirte que me siento muy feliz de que un equipo español como el Madrid ayer dejara el pabellón tan alto como lo dejó, porque supo estar en los buenos momentos controlando el partido, en la primera parte, y supo sufrir. Saber sufrir en un partido, en un campo como el Ejija de Estadio, en donde el City llevaba mogollón de tiempo sin perder. Porque ayer no te pierde el partido, lo empata, pero terminas derrotándolo en la eliminatoria. Entonces, es una satisfacción ver cómo los jugadores se multiplicaban, algunos con calambres, otros no podían ni moverse en el terreno de juego. Carvajal tuvieron que asistir a determinados jugadores porque ya no podían más. Y al final el City, que también físicamente daba la impresión que estaba por encima del Madrid, también con problemas físicos, terminaron los dos exámenes. Ayer se jugaron unos cuartos de final de la Vuelta, de la Champions, con las dos mejores escuadras que hay ahora mismo en el mundo. Y ojo, y esto aviso a mis queridos culés, si este año en Madrid es una de las mejores escuadras, posiblemente la próxima temporada sea la mejor del mundo, porque con los fichajes que va a tener, no quiero ni pensar el pedazo de plantillón que hemos venido comentando y tú lo has venido comentando. O sea, que el futuro del Madrid es tremendo. Y te digo una cosa, con todos los respetos para el Bayern, con todos los respetos para el Borussia Dortmund y con todos los respetos para el PSG, la décimo quinta, después de lo de ayer, la tenéis más cerca. Sí, yo, está más cerca, es claro, ¿no? Si antes de la eliminatoria yo comentaba que el que ganase esta eliminatoria iba a ser favorito, lo mantengo, por supuesto, pero bueno, ya sabes, ¿no? Cuando estás, cuando es tu equipo, pues sabes perfectamente que todavía quedan dos escalones complicados. No, no, por supuesto, por supuesto, y hay que respetar, son tres partidos los que quedan, dos de semifinales y la final. Pero después de lo que sufrió ayer el Real Madrid, recuperándose físicamente, estoy convencido, además. Hay que decir una cosa muy clara, las semifinales empiezan en Múnich y terminan en la capital de España. Sí, el sorteo en eso ha favorecido al Madrid esta vez. Hemos visto cómo el orden de los partidos, no siempre, no siempre significa que te vayas a clasificar cuando el segundo en casa, porque lo vivimos con el Barça. Pero es importante. Estoy de acuerdo. Ayer no fue determinante. Fíjate, el Madrid se clasificó en el Éxica de Estadio, pero sí que ayuda. Sí, hombre, por supuesto que ayuda. Por supuesto que ayuda porque el partido en tu casa lo juegas sabiendo el resultado que te vale. Y, hombre, el City en el Bernabéu no jugó como ayer. Fue bastante más prudente, como es lógico. Y es así, es tal cual. Y Pep Guardiola fue un caballero ayer. Reconoció que el Madrid tiene algo especial y que son merecedores de estar en la semifinal. Y, oye, ayer todo el mundo decía, pero ¿qué hay que hacer para ganarle a este equipo? Que no lo sabemos. O sea, es que moralmente dejó tocado al City. Y no sé si esto les va a repercutir o no en la Premier, en los partidos que le quedan. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, no sé. Yo los vi a todos derrotados y desmoralizados porque después de la segunda parte que hicieron, del vendaval y de ver que parecía que estaba más cerca el 2-1 que cualquier otro resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que era imposible, imposible porque la organización defensiva, las paradas del UNIN, el ver cómo Bellingham se multiplicaba, no sé, ver cómo salen los chavales como el propio Brahim y se enfrenta con unas torres gigantes, ver cómo Lucas Vázquez siempre sabe sacarle el Madrid, el jugo en los momentos más decisivos. Es que tú lo ves y dices, fue emocionante, fue emocionante. Da igual que seas del Barcelona, del Sevilla, del Valencia, es que te emocionas. Es que se lo han luchado y lo han... Oye, yo soy así. Y yo, si algún culo se enfada conmigo, me da completamente igual. Yo creo que ayer en Madrid, por esfuerzo, por trabajo, por creer en sí, en sí mismo, se mereció estar en esas finales. Y de verdad, todas las felicidades del mundo y todos los aplausos para vosotros. Pues muchas gracias porque... Y por cierto, he escuchado unas palabras de David Ancelotti. Sí. Qué pedazo futuro entrenador. Es un tipo muy interesante, ¿eh? Es un tipo muy interesante. ¿Interesante? ¿Interesante? Sí, sí, sí. Ese tío sabe de fútbol lo que no está... Y me consta que además es un... Lo he comentado como información, ¿no? Le está siguiendo el Sevilla, también en el fútbol inglés. Es un tipo que muchas veces rebate a su padre los planteamientos de los partidos. Es decir, discuten bastante porque tienen enfoques diferentes. Y me consta que hay cosas del partido de ayer que son muy de Davide, sobre todo la salida que tuvo el Madrid en la primera parte. Y bueno, por eso se le respeta mucho en el vestuario del Real Madrid a David Ancelotti. ¿Cómo se llama? Es David, ¿no? Davide, Davide, sí. Como David en italiano. Sí, sí, sí. Sí, sí, David en italiano. No, no puede. Déjame una reflexión antes de que terminemos, que ya sabemos que vamos justo desde tiempo sobre cómo está siendo esa resaca en Barcelona de la eliminación contra el PSG. Comentábamos antes de empezar a grabar que, bueno, hubo un diálogo bastante interesante de Kingdom Manage con J. Jordi ayer en el chiringuito. Que hoy lo saco en los vídeos. Yo creo que Kingdom Manage le cuenta las verdades del barquero al barcelonista y bueno, pues al foro fue J. Jordi y lo deja bastante planchado, la verdad. Claro, me imagino que lo que hizo ayer el Madrid, digamos que agrava el dolor de muchos barcelonistas, como es lógico, porque la rivalidad está ahí. Y no sé cómo ves al equipo de cara a lo que queda de Liga y de cara a las próximas temporadas. Bueno, yo veo que hay una travesía del desierto muy grande que tenemos que llevar a cabo. Me habrás escuchado últimamente, hace ya mucho tiempo de decirlo. Siento tener la razón. Yo sé que estamos acertando en todo lo que decimos y es duro aceptar. Ya me hubiera gustado equivocarme en algo por el bien del Barça, pero cuando tú haces las cosas de manera improvisada, es igual que lo verás luego en el vídeo que he montado con las declaraciones de Kim Domenech a J. Jordi. Le dice J. Jordi, ahí delante de todos a Kim Domenech, sin ningún tipo de razón y completamente avergonzado de lo que estaba diciendo Kim Domenech. Le dice, es que yo tengo que defender a los directivos del Barcelona porque se han jugado hasta su patrimonio. Y alguien le tendría que decir, ¿y por qué se juega en el patrimonio familiar por el Barcelona? Que no se hubieran presentado si no tenían dinero y no tenían capacidad para poner remedio a los problemas económicos, que se queden en su casa. Y a lo mejor con Víctor Font, que venía con un organigrama y con unas ideas mucho más claras, y a nivel empresarial es un tío que está aplaudiéndole todo el mundo, pues a lo mejor estaríamos de otra manera. ¿Por qué tenemos que tragarnos a un tío? ¿Por qué sí? ¿Por qué se llame la puerta? Después de haber prometido todo lo que ha prometido y luego cómo están las cosas y ver que ha fallado más que una escopeta de ferias. Bueno, yo sinceramente veo que ahora vienen los problemas. Ya han dicho que Rafa Márquez va a ser el sustituto de Xavi, porque saben que Xavi no se va a quedar. Eso dicen, sí, sí, sí. Bueno, pero esto ya lo dijo Parrado, ya lo dije yo hace muchísimo tiempo. Esto ya lo dijimos. Esto no es noticia, no es ninguna exclusiva, ninguna primicia, pero lo han dado tantos por como Mundo Deportivo. Es curioso. Alguien ha filtrado la noticia ya como confirmándolo. Bueno, a lo mejor es un globo sonda para ver qué tal la afición lo coge, por dónde lo coge. Y bueno, problemas en el vestuario. Gundo Gandhi dijo la verdad, digo las verdades del barquero en esas declaraciones, porque evidentemente con un acero en el marcador no puedes hacer esa acción jugándote la roja y dejando el equipo menos. Gundo Gandhi también tiene que saber que esas declaraciones se tienen que hacer en privado y no a nivel público. Y que te digo más, aunque las haya hecho en privado antes, no las puedes hacer a nivel público, porque estás señalando un compañero. A ver, yo entiendo la jerarquía que tiene Gundo Gandhi, entiendo que viene una mentalidad ganadora en el City, solo hay que ver el partido ayer del City, que es de un equipo increíble. Y que él quiera mandar un mensaje al barcelonismo también de decir, oye, hemos inflado demasiados globos y esta es la realidad. Y yo entiendo que ese es el mensaje, es decir, no inflemos las cosas, no vayamos más rápido que la propia realidad. Kubarsí, mejor central del mundo, Lamin Jamal, Balón de Oro, vayamos despacio. Entonces, yo creo que la intención es siempre esa, la de Gundo Gandhi, pero es verdad que claro, cuando habla de un jugador en concreto como Araujo, pues le está dejando un poco al pie de los caballos. Y además Araujo seguramente sea el que menos lo merece, porque seguramente sí que sea de lo más parecido que tiene el Barça a la élite absoluta, Araujo como central, por lo menos para mí, creo que es un jugador de élite absoluta. Sí, pero se equivocó, se equivocó, tiene que asumirlo, no robó, no de no poner con la mano hacerlo así como si lo hubieran robado, que no es así. Que el Barcelona ayer se equivoca Araujo es una realidad, que deja al equipo con uno menos y todo eso se tiene que resolver en privado. Que Xavi no estuvo a la altura de las circunstancias, que se equivocó en la alineación, en los cambios, que no estuvo bien. No es cuestión de echar la culpa al árbitro, porque el árbitro nos guste más o nos guste menos, acertó. Y esta es una realidad. Y el Barcelona, de estar en semifinales, a quedar retratado en su propio estadio, en este caso en el estadio de Montjuic. Mira, las verdades con el tiempo, o las mentiras mejor dicho, tienen las partes muy cortas. Y las verdades al final prevalecen por encima de cualquier historia, cualquier relato y cualquier tema. Ensoñaciones, vivir en Narnia, en nubes de colores, todo esto se tiene que terminar ya de una puñetera vez. Hay que ser realistas, dejar de estar obsesionados con el Real Madrid las 24 horas del día y centrarse a tener un club de élite y lo mejor posible. Y para eso hacen falta profesionales. Una cabeza visible, un presidente que dé respeto, que imponga respeto y que todo el mundo nos volvamos a sentir orgullosos de Barcelona. Hoy por hoy es, ahora mismo es un polvorín el Barcelona. Es así. Y ojo, el domingo, el clásico. El clásico que ya comentaremos, porque seguro que tendremos cosas que comentar la semana que viene. Escucha, es que es verdad que el Madrid ayer terminó cansadísimo. Pero el Madrid está en semifinales y eso les va a dar otra vez oxígeno para salir y comerse al Barcelona de entrada. Y el Barça tendrá que intentar por todos los medios aguantar todo lo que vamos a vivir del Real Madrid con esa euforia que tienen en estos momentos. Es un partido complicadísimo. Y claro, si tú no sacas este partido de adelante, hasta junio, va a ser constante pues las críticas al presidente, al equipo, etcétera, etcétera. Y va a ser pues eso, una travesía en el desierto que vamos a ver cuánto... Es así. Por cierto, el domingo, si Dios quiere, nos daremos un abrazo y nos conoceremos en persona. Eso es. Estaré en tu estadio en el Santiago Bernal. Eso es. Pues ahí serás muy bien recibido. Te agradezco este rato que... Una cosa más, que no lo quiero dejar, que además sé que tú tienes muy buena información. ¿Qué dijiste ayer de Tebas? ¿Que lo pueden inhabilitar? Ojo, que esto es una noticia que parece que pase desapercibido, pero ojo, con una posible inhabilitación al actual presidente circunstancial de la federación, a Rocha. Si ahora inhabilitaran a Tebas, sería, sería, vamos, una bomba nuclear todo esto. Completamente. Es una información que da relevo y yo la comenté ayer porque... Tienen buena información estos chavales de relevo. En lo de Nike acertaron, ¿eh? Sí. El Madrid denunció a Tebas porque esa convocatoria de la asamblea en agosto con el tema de CVC fue irregular. De hecho, ya ha sido anulada judicialmente. El Madrid se sintió maltratado porque es verdad que no tuvo esa información, que el propio Tebas reconoció que se la ocultó el Real Madrid y, bueno, pues parece que el TAP puede estar estudiando abrir un expediente grave a Tebas y el CSD, el gobierno en este caso, inhabilitarle. Entonces, bueno, veremos los acontecimientos. Seguro que lo comentaremos también aquí. Y nada, agradecerte este rato que hemos sacado para grabar y te mando un fuerte abrazo, amigo. Pues otro fuerte abrazo y el domingo, si Dios quiere, nos veremos en la capital de España y disfrutaremos, espero, de un gran partido y que gane el que lo merezca. Pero bueno, de entrada, enhorabuena por lo de ayer. Felicidades. Oye, y tenéis aquí en Cataluña un culé que si ganáis la decimoquinta, no tengas la menor duda de que me levantaré y os aplaudiré. Pues muchísimas gracias. Abrazo fuerte y nos vemos pronto. Como siempre les comento, saquen ustedes sus propias conclusiones. Espero que les haya gustado esta tertulia.